Bienvenidos a Sexte FCB Ismael, el canal 100% culé de noticias y fichajes del Barça. Y no te olvides dejarme un me gusta, que es gratis, para que este vídeo llegue a más barcelonistas. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Mateo Aleimay y Beko siguen trabajando al tajo para hacerle a Xavi un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. Esta mañana reunión con Jorge Méndez, el agente portugués, para tratar el tema de la venta de Ansu Fati y también algunos fichajes. Pero sin duda el verdadero bombazo es este el que se acaba de anunciar. El flamante secretario técnico del Barça Deco cerró hoy mismo un auténtico fichajazo para la próxima temporada. Es un auténtico crack, una joya mundial y firmará para los siguientes cinco años. Se trata de nada más y nada menos que del brutal delantero internacional con Brasil, de tan solo 18 anitos de edad que juega en el Atlético Paranense, Víctor Roque. Lleva más goles que la nueva perla de Real Madrid, Hendrik y mucho mejor rendimiento. Firmará para las siguientes cinco campañas con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.